Hola, me llamo Rubén Ramos Noveira, como todo el mundo. Yo solo soy un simple peón ignorante en el triste juego de la vida, pero aquí todos nos llamamos Antonio. Todos tenemos ese nombre. Antonio. Antonio García Mateo. Cuando yo tenía 12 años, un día mi padre entró en casa un miércoles y le dijo a mi madre prepárate porque el sábado nos vamos a Nueva Zelanda. El día siguiente yo me fui a la escuela y cuando salí fui a la biblioteca y estuve buscando todo lo que pude encontrar sobre Nueva Zelanda y estuve leyendo sobre Nueva Zelanda hasta el sábado siguiente. Pero el sábado no pasó absolutamente nada. En mi familia nunca nadie volvió a sacar el tema de Nueva Zelanda que ese día ni ningún otro. A mí me gusta mucho la palabra creer. La mayoría de la gente cuando dice ser, en realidad lo que está diciendo es creo. Yo creo que el arte es la única actividad que permite al ser humano manifestarse como verdadero individuo. Porque es lo único que nos permite superar el estadio animal. Y eso es así porque el arte es una salida hacia regiones donde ya no gobiernan ni el tiempo ni el espacio. Vivir es creer. Por lo menos eso es lo que yo creo. Pero antes de continuar me gustaría compartir con vosotros una imagen. Es un signo de los tiempos. Los artistas se han convertido en profesionales mientras que los aficionados se están convirtiendo en artistas. El dinero, como el piano, solo se ha ganado a ver quien lo toca. La vida está cambiando. Y la manera como estoy intentando cambiar yo mi vida es abandonando mis deseos para dejar de ser sordo y ciego al mundo que me rodea. Hace muchos años, el que luego sería mi profesor de karate, decidió irse a estudiar Zen al Japón para encontrar la iluminación. Entonces se la sacó como pudo para buscarse un billete y se fue a una pequeña isla de Japón a estudiar con un maestro. Durante tres años. Cuando acabó esos tres años, se sintió totalmente fracasado. Creí yo que no había encontrado la iluminación y se lo dijo a su maestro. Entonces su maestro le dijo, bueno, has estado aquí tres años, no pasaría nada porque te quedas tres meses más. El joven karateka aceptó, se ha quedado tres meses más, pero cuando acabó los tres meses se sintió fracasado y bonita y vacío. Entonces el maestro le dijo, bueno, has estado tres años, tres meses, quédate tres semanas más. El karateka aceptó, pero no se vio de nada. Entonces ya el maestro, cabreado un poco, le dijo, bien, has estado con nosotros tres años, tres meses y tres semanas. Quédate tres días más y si al final de estos tres días no has conseguido la iluminación, suicídate. El karateka se quedó y al final de la tarde del segundo día encontró la iluminación. Por favor, apagad todas las luces y vámonos a bailar a un bosque. Quemad vuestro dinero y vámonos a bailar a un bosque. Romped vuestros contratos y vámonos a fotocopiarnos libros. Todo era difícil y de repente todo es tan fácil. M'agradaria donar les gràcies a tots ells per haver compartit i publicat algun cop el material que jo avui m'ha permès versionar i remixar per oferir-vos aquesta petita intervenció que acabo d'escoltar. Vull donar les gràcies a tots ells i a tothom que avui en dia encara continuar fent el patís que ells. Gràcies. Aplausos 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 Aplausos